hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videíto que me han estado pidiendo bastante este es el cómo desarmar o quitar las esponjas de aquí del interior del casco el s2 rapid este es el rapid este video aprovechando que lo voy a lavar porque ya le hace falta les voy a enseñar cómo quitar la mica del frente y también cómo quitar las esponjas básicamente así que pues vamos a comenzar en la descripción del vídeo les estaré dejando el link del vídeo de cómo lavar el casco para quitar la mica como pueden ver pues la primera la tenemos que levantar y como pueden ver aquí tiene unos no sé si decir seguritos que vamos a presionar y empujar pero les voy a mostrar cómo aquí podemos jalar la mica de ambos en ambos lados vamos a hacer el mismo movimiento empujamos hacia abajo como pueden ver aquí baja y lo mismo va a hacer del otro lado entonces vamos a hacer este movimiento y al mismo tiempo la giramos para que salga la mica vamos a hacerlo presionamos y giramos y listo ya salió de un lado y ya salió del otro como pueden ver ya salió de aquí y ya salió de este lado esto es como un poco lo más principal hay que tener cuidado de no rayar esta mica porque son muy sensibles a los rayones y luego muy difícilmente se quitan una vez que la hemos quitado pues ya vamos a proceder a quitar las esponjas vamos a quitar esto de aquí generalmente en la mayoría de los cascos pues todas las esponjas son como abrochables o se abrochan digamos otras vamos a ver como algo muy importante fijarse como quitan cada esponja en qué lugar va y en qué momento que esponjas quitan primero y que esponjas quitan después es muy importante fijarse entonces pues yo aquí voy a quitar las que están más por encima que son estas estas de aquí y miren como les menciono aquí se abrochan y desabrochan entonces vamos a quitarlo este vídeo me lo pido el suscriptor así que pues lo estamos haciendo él y pues también esperando que le sirva a alguien más listo hemos quitado la primera esponja como pueden ver ya se ve el unicel aquí y así mismo vamos a quitar la esponja del otro lado de este lado hacemos el mismo movimiento recuerden que los cachetes o las partes de los lados de las mejillas son las que quitamos primero ahora vamos a quitar esta parte de aquí que cubre nuestro cuello como pueden ver esto es básicamente nada más se jala y ya se va jalando con precaución cuidado de no estropear las otras partes del casco y listo ahora vamos a quitar la parte de aquí adentro del casco que es básicamente lo que nos protege toda la cabeza estas esponjitas son las que vamos a quitar esto también se abrochan y se jalan nada más de aquí atrás nada más vamos a jalar y solita va a salir hay que jalar con mucho cuidado eso sí listo de aquí ya salió pero no sólo es jalarla hacia adelante aquí en la parte de enfrente como pueden ver también está atorada con los plásticos este plástico que tiene aquí lo que vamos a hacer es jalar con mucha precaución este plástico para que vaya este zafándose con un cuidadito desde aquí que ya salió con precaución vamos jalando vamos jalando tratando de hacer un este movimiento de empujar y hacia atrás un poquito el unicel para que afloje y listo con esto ya está saliendo el casco toda la esponja que va en el interior de nuestro casco ya salió ahora vamos a proceder a quitar el cubre barbillas el cubre barbillas pues básicamente está atorado con este plástico que está aquí dentro como pueden ver yo aquí le jalo y sale solito sale igual de este lado nada más hay que recordar que a la hora de meterlo va en esta posición en B para que siga proteciendo tu barbilla en esta posición no hay que meterlo como pueden ver ya está sucio pero también aquí hay que tomar en cuenta que es donde va la cámara entonces pues siempre se ensucia ahí y pues por último lugar pero no menos importante también quitamos este protector de aquí de la nariz y este pues nada más se jala desde aquí tiene estos tres soportes donde entran los chuponcitos de plástico y pues nada más se jala también con cuidado no los falen tan duro ni bruscamente y estas partes de aquí pues se las dejo yo porque pues básicamente no son esponjas son un migel y esta yo aquí la tallo con el cepillo pero básicamente así es como se desarma el casco ls2 así que este vídeo es para el suscriptor que me pidió como que le enseñara cómo se desarma este casco también le voy a enseñar cómo se arma por cualquier cosa para que no haya este que hoy ya no lo pude armar ni nada de eso pues aquí se lo vamos a hacer también bueno amigos ya que se secaron yo lo dejé secar toda la noche 24 horas y están totalmente secas las esponjas desde una vez que ya están secas pues vamos a proceder a armar el casco es importante tener en mente cómo es que lo fuimos desarmando como que piezas iban primero este o en este caso cuáles fueron las que quitamos al último que ahora y ahora van a ser las primeras este piezas o esponjas que vamos a meter al casco entonces pues esta fue una de las últimas o la última mejor dicho así que pues vamos a armarla vamos a proceder a recuerden que esta parte de aquí esta parte de aquí es la que entraba en esta parte de esta parte del casco entonces vamos a comenzar a meter esto aquí abajo entonces vamos a meter el casco el casco de esponja verdad la metemos hasta el fondo y ahora vamos a comenzar el armar por esta parte de acá vamos a hacer este movimiento que les decía empujar y deslizar hacia el frente primero vamos a verificar que que todo esté en orden tanto de este lado como de este lado vamos a hacer que estas muescas de aquí coincidan con estas de acá del casco esta es la primera la segunda y la tercera y una vez que ya hemos agregado estas partes de aquí del casco que coincidan estos plásticos ahora vamos a hacer coincidir esta parte de aquí atrás vamos a meterla en esta parte de aquí abajo esta parte plástica hay que meterla por detrás del unicel no sé si se alcanza a aparecer allí como está hay que meterla ahí atrás lo más que se pueda no no y 2 2 listo ya quedó por detrás del unicel como pueden ver el unicel ya no se ve entonces ya está por detrás si sienten que sus esponjas no están quedando bien o no llegan a las partes del casco a las que deben llegar pues es porque están recién lavadas cuando se empiece a usar el casco van a tomar su tamaño normal y bueno una vez que ya colocamos la parte trasera del casco y la parte delantera ahora vamos a colocar las mejillas del casco estas que tienen brochecito recuerden tratar de esconder esta parte o de que todo quede bien ensamblado no quede todo encimado entonces este pedacito de tela lo voy a meter aquí debajo para que no me quede aquí encimado como se ve aquí vamos a meterlo para que se vea más estético aquí en esta parte y aquí posteriormente pues vamos a valgame la redundancia a brochar los broches bueno pues como les dije igual que en el otro lado vamos a meter esta esponja aquí debajo para que se vea más estético y no se nos queden hechas bolas las esponjas aquí adentro del casco y una vez que hemos metido esa piecita ahí o esa tela ahí pues procedemos a abrochar nada más abrochamos aquí abrochamos el de aquí arriba este de hasta acá es el que vamos a abrochar también listo y último el otro algo que olvidé mencionar es meter estos broches en estos orificios que traen estas esponjitas vamos a desabrochar de nuevo rápidamente metemos aquí el broche y ahora sí abrochamos aquí listo lo mismo del otro lado metemos y abrochamos listo quedaron por dentro los broches ahora vamos a proceder a poner la parte que protege el cuello como esta parte de aquí es plástica es plástico duro esa parte plástica tiene que entrar debajo o detrás de estos bordecitos que tienen aquí el casco estos que tienen aquí y vean que lo trae hasta adelante en la parte casi del mentón del casco entonces hasta ahí es donde debe de entrar ok para que estén atentos lo ideal es meterlo así de una vez por detrás como pueden ver ahí hasta detrás del plástico que les mencionaba y aquí también entonces pues ya a partir de ahí nada más es ir deslizando deslizando hasta que quede por detrás de los plásticos de las cartas vamos a empujar y meter listo ahí está listo también de este lado que se zafó un poquito vamos a meterlo un poquito más un poquito más ahí está listo recuerden que conforme vayan metiendo sus esponjas el casco se debe de ir apretando las esponjas deben de dejarse de mover lo menos posible ahora solo retaría poner el cubre barbilla como les decía que se entra así en B e igual va por detrás de estos plásticos aquí entre estos plásticos aquí la verdad es que este no no es mala onda pero no me interesa tanto como que quede como muy perfecto porque pues aquí instaló la cámara y al final de cuentas siempre se hace bola siempre se se hace chiquito entonces termina todo deslizado hasta adelante entonces pues no es mucho lo que vamos a hacer aquí pero ahí está le traen el plástico hasta adentro aquí lo pueden ver todavía lo hay que meterlo hasta que haga un ligero clic listo pueden ver ya quedó el protector el cubre barbilla y restaría meter ponerle además de su protector del vago también ponerle su mica vamos a hacerlo bueno recuerden que como les decía aquí en la mica tiene una especie de seguro este que es donde vamos a meter la patita de la mica que tenemos aquí la vamos a meter aquí y cuando esté puesta nada más es deslizar y giramos la careta hacia el frente y quedaría ya el visor ya quedaría puesto aquí hay que recordar que este mismo movimiento que se va a hacer aquí hay que hacerlo del otro lado al mismo tiempo como pueden observar el visor tiene estas dos patitas estas dos patitas entran aquí en estos dos huequitos que tienen estas dos muescas que tiene la base del casco entonces la recomendación es abrazar el casco con el visor en esta posición para que entren las muescas y nada más empujar y quedaría instalado el casco proponemos ya que está en esta posición y que ya entró aquí la viscera nada más es jalar hacia el frente jalar y cerrar el visor y ya estaría entrando vamos a hacerlo en un solo movimiento jalamos hacia el frente y cerramos el casco y listo ya que cerramos la viscera del casco pues ya ha entrado perfectamente en el lugar en donde va y pues como pueden ver pues ya está instalado correctamente ahora solo faltaría instalarle su protector que va aquí en la nariz y bueno amigos así es como se arma y se desarma el casco LS2 Rapid este ya nada más lo que restaría aquí sería limpiar con un trapo perfectamente el polvo que le quedó las manchas de aquí de mis dedos ahorita que lo manipule y pues yo lo voy a encerar y lo voy a quitar todos estos rasponcitos en el canal tengo un video de como hacerlo se los voy a dejar también en la descripción del video el video de como encerar tu casco recuerden que este video me lo pidió un suscriptor este quería ver como se desarmaba y como se armaba este casco pues ya está hecho si tu también tienes una recomendación de video o un video que quieres que realice déjame en los comentarios y así yo podré resolver tus dudas de manera visual sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal que le den like al video y que lo compartan nos vemos en el siguiente video buena ruta